Sí, efectivamente la explosión ocurrió poco después de las 9 de la mañana en la Escuela General Santander de la Policía Nacional. Un carro que al parecer violó la seguridad de esta sede, ingresó con explosivos y estalló al interior de la misma. La explosión, según las primeras informaciones, dejó por lo menos 8 oficiales de la policía muertos y más de 10 heridos que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Muchos de ellos revisten heridas de gravedad. Hasta el momento se desconoce quién puede estar detrás de lo que ha sido calificado como un nuevo acto terrorista en la capital colombiana. El presidente Iván Duque asumió directamente las órdenes y la instrucción para que se busque a los responsables de este hecho que ocurre en la sede donde se forman los oficiales de la Policía Nacional en Colombia. El presidente canceló una gira que estaba haciendo por el noroccidente del país para asumir directamente con la cúpula militar toda la instrucción de este caso. Como les digo, se desconocen los autores y se esperan resultados de la investigación en las próximas horas. Desde Bogotá, Diego Caral para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias.